Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción El ganador como pueden ver también en el título del video Y también ahora por la encuesta ganó Plitz contra Torema con un 60% Jack Hawker y Basset quedó con un 13% y Basset contra Zen con un 27% Chicos vamos a seguir trayendo encuestas, vamos a seguir trayendo videitos que ustedes mismos nos pongan ahí en los comentarios para reaccionarnos Y la encuesta va a definir todo Lo que más quieren ver se define por encuesta, aquí hay democracia y hoy día vamos a traer a este batallón Dura bastante, el video se va a subir tarde muchachos por temas personales Pero aquí estamos dando y reaccionando para olvidar un poquito las cosas personales Teorema contra Plitz, desafío volumen 2, Flama Battles Suscríbanse al canal de Flama Battles y suscríbanse al canal de su amigo diablo Denle like, compartan, suscríbanse, dejen comentarios ahí con los videos que quieren que reaccionemos Y le damos, no lo enrollo más, démosle play Y como dije está en sus manos seguir votando y definir que video se va a subir al canal Así que muchachos, hoy día Plitz contra Torema A Torema lo conozco mucho, pero esta batalla no la he visto Sé que uno de los grandes ha representado Chile, le ha ganado a uno de los grandes mexicanos como asesino Pero dicen que Plitz en esta batalla está brutal, así que vamos a reaccionar No me enrollo más Parte Torema Parte Torema Día lunes Vamos Parte Torema Vamos Que lindo con público, bro Que lindo FMS Internacional va a ser con público, así que Hay que verlo Yo soy redondo dentro de mi presencia Pa mí tu hip hop es un circo Le bajo el dedo haciendo una circunferencia Es como un circo, un circo en Perú Con malas condiciones respecto a la salud Pero igual se puede subir con virtud Si le gano hasta aunque esté todo mal con actitud Pero ese es tu problema interno Te interno un psiquiatra Yo soy el que te ata el cuerpo Como una camisa de fuerza Viste como un skate Se desliza mi conciencia Como una camisa de fuerza Te fuiste a la mierda En el beat como Yandel la fiesta Prendo ambas dos Porque prendo toda esta mierda Y tú estás tirado Todo en la mierda No estoy en la mierda Viene ahí, viene ahí Te di una paloma Te di un pan Pa que te alimití bien Yo no soy Yandel Yo soy un arcángel Pero solo Gabriel Yo soy una paloma Y tengo más mensaje Tú sabes mi mierda Yo domino el lenguaje Todo lo que traje Yo soy como una paloma Porque navego el cielo Solo para entregar mensajes Buah 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 Buenísima esa de Plex Buenísima Buena, buena, buena Buenísima 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 buenisimo eh vamos a ponerle ánimo a esto vamos a ponerle ánimo vamos a estar todos con la manito arriba me parece buen evento este tambien eh la verdad era no sabia que existia la verdad primera vez que lo escucho, primera vez que estamos reaccionando pero me esta gustando sobre todo con estos dos capos y teorema, brutalidad buena buena en cada set y yo estoy encadenado al cassette es la mierda que yo puedo hacer pero es la mierda que vos no tenis nivel a pesar de que con crucifico y joyas te recé yo no tengo joyas cállate nene oye en South Park ya esta muriendo Kenny lo que estas viendo por mi tenis yo tambien soy Seth pero los dioses egipcios no juegan tenis buah, 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 buah Seth, buah buenisima buenisima weon porque vos te cristitan y yo tengo las argollas que tiene el capitán levy buah, buah que brutalidad teorema weon yo les gano y el loco rebota después de esta batalla necesitai las copas y de estas vayas a comprar una tras otra oh, buena, buena la whisky creo, es una caja de whisky la whisky creo, es una caja de whisky mira, ponte los bien y mi nivel sin necesidad de esto igual se me nota lo pongo bien y si me lo pongo sigo viendo que eri un novato pero a mi me dicen ciclope de X-Men porque siempre llega la caga si me lo saco buah, buah, buah que nivel weon la batalla pa mi se decide la replica te la prohíben pero te paso una botella pa que despues se te olvide buah, buah que batalla weon este loco yo le gano y es un protocolo que dicen que si te lo sacas y te ponis bueno y te lo pusiste te crucificaste solo buena weon, buenisima weon soy de otras tirpes te gano y no lloro pero si, vamos a ver el que de verdad es bueno tengo uno de los mejores iluso como llavero no me interesa soy un llavero soy llave pues la llave del tesoro la tengo y te la clave no muero como jesús de nazaret hoy día tu eris me apóstol te voy a lavar los pies buah, buah, buah que pasa con el pleslo de que como mi pez round uno, dos, tres no hay replica knockout creo que acabé cabro que nivel de teorema por algo ganó con un 60% bro que batalla weon que batalla cabros weon por algo un 60% brutalidad, brutalidad los que saben buah, buah gracias por por recomendarle y gracias sobre todo por votarla ojala que siga con ese nivel porque que brutalidad lleva hasta ahora esta batalla mi mano arriba mi mano arriba guau, 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 guau vamos, a la cuenta de tres, dos, uno si es que entro, entro con estilo tengo una armadura dura como de platino soy el boxeador el rocky cañetino no tengo celos, silo con armonía te mando pa'l asilo gracias por venir pero esta no es tu boda, estás vendido te como crudo y te como cocido eres como la pasta en la población estás fuera del mapa, brújula sin dirección yo cine del conflicto soy el director un indio, un indio, un indio tirador y mi equipo es el mejor y tu estas por los astros se te acaban las llancas te fuiste cagando no necesito hablar de esclavo te estoy rociando el mismo veneno de Santiago estás enfermo del estomago y del lumbago tengo trillizos, llizos, improviso del liso mi lleno de grupo en modo extremo buah hay un retrato no soy militar viene a delimitarte en este formato te mato como un puente en plátano hay turbulencias creo que se acabó leíste el horóscopo decían que el domingo aparecía uno que era mejor que vos buah modo extremo brutalidad weón se que se le fueron mas de algunas a teorema pero uff modo extremo que lo hace hay que ser brutal para hacer esto osea buah vamos plets yo creo que tenemos lo hizo bastante bien bastante bien demasiado bien vamos plets esta dificil esta dificil modo extremo es buah va 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 no va 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 buah buenisima 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 que me va porque es como una ameba porque es como una ameba le avisan que lo analizan aunque este fuera de esta esfera rima pega yo soy de otra estratosfera que esto va a ser como una hecatombe dentro del rap esto no lo ven a son técnicas con T9B1 que nivel de plex weon buh 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 que doble tempo weon ultima esa es la mierda la ultima tengo la decencia mas elero se sube la fuerza la tensión pero mi mente esta tensa mira que yo tengo la audiencia que tengo la energia completa noto tu visión pero mi energia es clara la tuya la noto densa buh que doble tempo de de splits weon que notable que notable weon que nivel de batalla weon yo siempre he visto batallas que suben bajan suben bajan el de nivel pero esta se ha mantenido desde principio weon brutalidad ya pues weon se habian dicho que empezara que paso ahi ya le estoy poniendo mucho dale weon vamos teo vamos teo buh 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 Yo soy el mejor del mundo. Yo soy como Constantino. Solo espero los segundos. Y después luego me inspiro. Porque no hablo de coca. Esa mierda no la aspiro. Tráeme a toda tu tropa. Los bajo a cinco de un tiro. Pa' mí son puros idiotas. No rapeas como el teñiño. Buah. Buah. Prudísimo. Soy un niño. Porque tengo mucho nivel. Pero todavía soy un sabio que tiene demasiado que aprender. Te puedes prender, te puedes prender. Yo no sé qué puedes emprender. Pero me siento como el caballero de las armaduras oxidadas. Un viaje infinito voy a seguir. ¡Buenísima, weón! ¡Qué brutalidad, weón! ¡Qué brutalidad, cabrón! ¡Brutalidad! ¡Qué eventazo! Gracias por recomendarme esta batalla, weón. Es que no puedo decir nada más, weón. ¡Qué brutalidad, weón! ¡Qué brutalidad! ¡Qué batallón, weón! ¡Qué batallón, weón! ¡Qué batallón, weón! ¡La bailamos con las manos arriba! ¡Qué vento! ¡Eh, eh, eh! ¡Miren las maneras de ahí! ¡Qué, qué, cómo bailan los raperos! ¡Qué brutalidad, cabrón! ¡Qué, cómo bailan los raperos en tres, dos, uno! ¡No! ¡Bua! 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 silenciador y el que dispara callao juro dispara mejor Buah, buenisima, buenisima como la arreglo weon no se cual es tu ciudad ni donde aprendiste pero puta que mas lo hiciste si eso fue lo que mostraste desapareci que flow estructura weon boah cabro entre paréntesis primera vez que vemos teorema y esta es la cuarta cuarta vez que vemos a Plex mas o menos en el canal he llegado a la conclusión de que le gusta como rapea a Plex a mi de verdad me tiene maravillado creo que es un un freestyler brutal brutal y que bueno que lo voten y que lo traigamos al canal porque creo que es muy infravalorado ¿cachai? así que nada gracias que bonito vamos siga poniéndole guacho vamos bro guan que brutalidad de base weon vamos 2 1 tiempo oye genial oye genial yo te notando improvisar pero es primera vez que te noto trabar yo lo comienzo suave acelero al final es que hasta la carrera hay que sorprender al rival guau guau que respuesta weon pero luego rápido este es un ámbito violento porque yo me siento haciendo lo clásico y tu todo rápido en tu pensamiento yo ningún esfuerzo ni calentamiento ni un entrenamiento igual te sueno acuático es así de simple esto es subacuático pero yo te gano por la agua y por el viento bua 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 que brutalidad weon bua 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 que goce weon bua 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 extraordinario weon siempre estuve ahí aunque no me corrigen soy grande pero oculto soy como la esficiencia bua 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 hermano que nivel de blitz weon que brutalidad weon hermano los pelos de punta weon y un orgasmo jajajaja un orgasmo de rap weon mire ese abrazo que lindo quedo pero perfecta weon que brutalidad hermano que brutalidad ahí vamos a ver si es que la podemos guardar para jajajaja la la miniatura pero hermano que lindo que me voy a dar un lujo jajajaja hermano en el canal uno se puede dar poquito el lujo y nos vamos a dar ese lujo brutalidad de minutos weon brutalidad uuuh 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 que minuto de flets weon por algo le gusta tanto a este cabrón que infravalorado weon que infravalorado plets weon 2 1 tiempo uuuh oye genial yo te notando improvisar pero es primera vez que te noto trabar uuuh yo lo comienzo suave acelero al final uuuh es que hasta la carrera hay que sorprender al rival uuuh porque parto lento pero luego rápido este es un ámbito violento uuuh 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 y tu todo rápido en tus pensamientos yo ningún esfuerzo ni calentamiento ni un entrenamiento igual te sueno cuatito muak muak esto es subacuático pero yo te gano por la agua y por el viento uuuuh uuuh oh shit que brutalidad uuuh que llegar si es que llego a rapear puedo dominar cuatro elementos uuh nooo yo soy el viento soy la quinta rama y mi rima es la pista derrama la materia prima de mis maneras esto es un enigma perra espera que la siguiente rima te saca dentro de esta asfera fuera tu carrera y te autoestima nooo muak muak Que brutal, Plex, weón. Cierren por fuera, weón. Perdón, cierren por dentro, weón. Y vámonos, weón. Que brutalidad, weón. Que brutalidad. Que evento, weón. Que lindo, weón. Gracias, cabros, weón. Un orgasmo musical, un orgasmo de rap, weón. Tú, con Plex en ese minuto, weón. Insisto, repito, recalco. Infravalorado, weón. Que brutalidad, cabrón. Que nivel. Por algo que muchos quieren también que traiga lo mejor de Plex con subtítulos para que entendamos mucho de lo que quiere decir en el rap, porque es muy rápido y a veces no se entiende mucho. Pero que brutalidad. Mira. Es mi mierda, agravio. Te mando a lo oculto. De ti ni me preocupo. Si fuera una buena persona, me entregaría y el cupo. De FMS. Oh, 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 oh. Ya pueden ver que soy un diamante en bruto. Buah. Lo podemos ver, bro. Buah. Yo me preocupo solo de matar a este. Ya yo sé que la peste es la que tengo en mi mente. Te la inyecté, fue como un germen. Buah. Así que deténtenme, que te tengo contra la cuerda y la corriente. Buah. 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 Pero se corta. La mierda que dice no me importa. A la FMS este se teletransporta. Yo al diamante en bruto lo pulo hasta que se rompa. Buah. 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 Viste mi mierda. Viste toda mi victoria. Maldita escoria. Eres la esfinge. No hueles el olor de esta victoria. Buah. Porque a la esfinge le falta la nariz. Buah. 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 Qué respuesta, bro. Buah. 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 Qué nivel de play, weón. Buah. Buah. Mi respiración, pues la inspiración llega al último momento. Buah. Buah. Se clava al minuto noventa y te lo clavo al noventa y con efecto. Buah. Buenísima, weón. Buenísima. Si no te la doy fuerte, después te doy el fuerte. No comento con los que comentan, pero esto es puro inventa. Mi rap es puro inventa. Buah. Tu rap es por la inspiración. Al último momento querís meter el gol. Buah. Ten cuidado del funcionamiento de este fútbol. Porque puede ser último, segundo y no hubo gol. ¡Cambio! ¿Cómo que no? Con los pies del diablo y con la mano de Dios. ¡Buah! 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 Buah. Yo me puse cadenas con las que me liberé de la libertad que no me dejaba ver. Bueno. Pero los rius son de líderes y tu aldea a la mía está pidiendo líderes. Buah. El problema de que se crean líderes es que al nuevo con mente blanda lo usan de títeres. Buah. Último. Pero no tenés tu hilo y si te muevo entonces dale, sácame un estilo. Buah. ¡Qué brutalidad, weón! ¡Qué brutalidad, weón! Hermano. ¡Qué batalla, weón! Podríamos estar todo el día disfrutando estos dos. No, pero insisto. Uno. Plets. Aquí. ¡Buff! Ahí se ve la diferencia de un jugador que es falso con uno de verdad. La partiste 15 minutos, la cagaste la otra mitad. Con ir la mitad del partido y después no aguantáis más. ¡Buah! Buena. No aguanto más porque tengo un equipo. Solo dura 45 minutos el favorito. ¡Buah! Corro más, corro rapidito, así que ten cuidado que ya el área te la chico. ¡Buah! Buenísimo. Pero yo no soy chico. Si contraria fuera a tu idea te la pico. Yo multiplico el área. Soy una bomba incendiada cayendo con fuego molotov finito. Buena. Es exquisito. Por si no lo sabías. Por si no lo sabías. Era sabías. ¿Sabías? ¿O quieres que te enseñe del avia? ¡Buah! 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 Buenísimo, weón. ¡Buah! ¡Buah! Buena, 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 buena. ¡Buah! Hasta mi ignorancia es legendaria. Así de milenaria. Es como si es que estuviese viviendo en un país de mejores condiciones y sea la mente millonaria. Buenísimo, weón. Pero mi peso es de mesopotamia y peso por aire ingreso con cada frase que ingreso. La pista no la entiendo pero después la comprendo y si me la sabía mi poesía es así formando un incendio. Es uno por cuatro, loco, te entiendo. Pero de alguna forma tenés que parar la play cuatro. Sería un intento. Tú no entén en ningún contenido, tampoco podís surfear este sonido. Yo soy el mosquito, te causo el zumbido, pero si querís lo cambiamos al giro. Si querís lo pago en efectivo. No escucháis la pista, yo la entiendo así. ¡Buena, weón! Así entendí la pista que le conversé y no hicimos mejor. ¡Buena, weón! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Vamos, cabrón, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vos con la pista, mejor amigo te hiciste! ¡Le diste el poder pa' poder destruirte así! ¡Buah, ¡buah! ¡Térrate de decirme que erís tan libre como de sí! ¡Si tu fría aquí no se ve! ¡Por eso es que es invisible mi freestyle! ¡Lo sacó desde una tomo, o sea que es indivisible! ¡Buena, weón! ¡Deposité mi confianza en la base! ¡Si no, no improvisaría con mis compases! ¡Si no, no sabéis cómo se hace! ¡Si no entre neuronas no provoca y ningún enlace! ¡Así es como se hace! ¡Así se entiende la base! ¡Que este loquito no sabe si se hace! ¡Que querís conmigo que te declaro! ¡Buena, weón! ¡Es que Fletz está en esta batalla a otro nivel! ¡La cordillera en los hantes! ¡El cóndor te saca las garras de garras del fondo! ¡Te paga y no sé qué pasa! ¡No sé qué pasa! ¡La pista no la conozco! ¡Solo entro y me siento como en mi casa! ¡Buena, weón! ¡Buah! 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 ¡Qué nivel de Pledz, weón! ¡Porque pa' la pista yo soy un extraño! ¡Me dicen un sabio como un ermitaño! ¡Conocí a Einstein! ¡Tampoco entendían su graño! ¡Pero cómo hablaron de él! ¡Pasando 50 años! ¡Buah! 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 la respuesta, weón. Bien, tenemos ahí. ¡Bua! 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 ¡Oh! ¡Brutal, weón! ¡Brutal, weón! ¡Bua! ¡Bua! ¡Oh! ¡Qué bien, Pleds, weón! ¡Bua! ¡Bua! ¡Sí! ¡Ay! ¡Buenísima, weón! ¡Buenísima esa de Teo, weón! ¡Bua! 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 ¡Imparable, Pleds, weón! ¡Imparable, weón! ¡Qué brutalidad! ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué batalla, weón! ¡Ahí se ve el 60% por algo, weón! ¡Yo de verdad, bro! ¡Se la daría a Pleds, weón! ¡Se la daría a Pleds, weón! ¡Se que Torema es una bestia! ¡Pero esta! ¡Réplica! ¡Yo se lo hubiera dado a Pleds, la verdad! ¡Se lo hubiera dado a Pleds! ¡Pero vamos! ¡Sigamos! ¡Réplica! ¡Vamos! ¡Miren cómo están! ¡Bua! Es que el nivel que mostraron en esta batalla fue... ¡Una brutalidad, insisto! Siempre he visto batallas que suben y bajan el nivel Pero esto ha estado muy pareja Siempre con un nivel extraordinario y... ¡Y Pleds! ¡Tres! ¡Arriba! 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 ¡Bua! 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 ¡Porque a este loquito sí que le duele! ¡Te ponen justo la pista de Flow! ¡Y justo el Flow lo que me... ¡Bua! ¡Bua! ¡Como que Flow no tengo! ¡Cuida lo que habla! ¡No sé si dice que Flow no tengo! ¡Yo lo veo! ¡Mi palabra labra! ¡La tierra! ¡Pero no sé qué se comanda! ¡Esa es la diferencia de un perro que muerde y un perrito que ladra! ¡Bua! ¡Buenísima! ¡Bua! 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 ¡Buena weón! ¡Qué nivel de plex weón! ¡Estoordinario! ¡Buena! ¡Bua! Guau ¡Bua! ¡Bua! ¡ skemos!" ¡Bua! ¡Bua! ¡Suscríbete como el telema! ¡Bua! 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 ¡BA mis optimistas! ¡Bua! 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 2 cada 5 y no me interesa que sean tu voz porque yo soy yo cada vez del mismo no me interesa lo que tu hablas porque no me reconoces yo no le estoy a loco como el placho y como Nach hablando el idioma que brutal que brutal Nach weon hay que traer a Nach, hay que traerlo que no sabes la mierda que hago porque en todas yo soy el esclavo y agradecela al jurado que verdad mas grande weon me parece lo mismo Buah 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 Niño tranquilo Eso no es soltar estilos Eso es solo ponerte loquito para después tirarme ese filo Buenísimo 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 tu mesa eres pan de cada dia y seri pan de cada dia te mato el nombre de la iglesia me manda a la iglesia en la que el por mi reza en la mierda a la que es propensa de ganar jovencito profeta en la mierda que no me interesa que no hay ningun pan en mi mesa yo soy un mosquetibetano no hay pan por dos semanas respuesta para todo bro para todo bueno bro insisto esta vez tambien se la doy a plex es que brutalidad cada respuesta cada patrón cada flow weon el punchline que uso en casi todo el evento de la batalla brutalidad cabro brutalidad gracias por haber votado por este video se noto el 60% que brutalidad gracias cabro voy por plet extraordinario extraordinario es que extraordinario se lo hubiera dado sin replica pero que merece un aplauso grande debo un aplauso a teorema que ya es parte de la familia grande teo grande plex cada vez plex me sorprende mas porque porque extraordinario el evento el desafio aflama que brutalidad de evento gracias por haber insisto votado por este por esta batalla porque fue brutal desde el principio creo que es una de las batallas mas parejas en el sentido de nivel no disminuyo mucho como disminuyen muchas batallas cachai que hay picos altos y picos bajos esta no esta estuvo pareja casi todo el evento plets un nivel brutal insisto infravalorado que piensan ustedes yo creo que todos piensan lo mismo osea en este video me quedo mas que claro yo he visto varias batallas de plets que si son muy buenas pero en esta en esta creo que extraordinario muchachos gracias por haber votado gracias por haber recomendado el video gracias por haber visto el video tambien suscríbanse al canal suscríbanse al canal de su amigo diablo tambien y vamos a estar trayendo mas votaciones asi que depende de ustedes que video traen al canal asi que muchachos me despido por hoy muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo el amor que le estan dando al canal gracias de verdad y los invito a suscribirse a darle like compartir y sigan dejando batallas en la cajita de comentarios asi que muchachos me despido que tengan un buen lunes inicio de semana y nos estamos viendo proximamente en un video mas muchachos nos vemos su amigo diablo se despide adios si bailas con el diablo siempre lo haras a su ritmo en la misma cancion